Y el campeón de peso mediano Giovanni Jovolkin, el Triple G mejor conocido, presentó una demanda contra Golden Boy Promotions de Oscar de la Olla el viernes en Los Ángeles en búsqueda de al menos 3 millones de daños en relación con la revancha de septiembre del 2018 con Canelo Álvarez. Según la denuncia, Triple G alega incumplimiento de contrato y quiere que se le paguen intereses sobre los más de 9 millones de dólares que Golden Boy aún le debía en enero del 2021.